En este capítulo voy a hablaros de la anatomía del escalador, cuáles son los factores antropométricos que determinan que nuestro cuerpo se adapte mejor a la escalada o peor. Pero antes de nada quiero avisaros, nadie os dijo cuando empezasteis a escalar que tuvieseis el mejor cuerpo para escalar, por lo tanto que esto no valga de excusa o para poneros límites a la hora de entrenar o de mejorar vuestro rendimiento y que esto valga como excusa. Esto como en cualquier deporte, para unas cosas nuestro cuerpo irá bien y para otro tipo de cosas nuestro cuerpo irá peor. Analizando los 20 primeros escaladores de la Copa del Mundo de Boulder, solo en varones, los datos de estatura de mujeres no me aparecían en la página web de la IFSC, lo primero que vemos es que la media son 175,05 cm, que es una estatura que podríamos decir que es más bien baja. La media de la población es un pelín más baja que esos 175,05 cm, pero seguramente si cogiésemos la media de la población menor de 40 años ya anda por encima de los 175,05 cm. Por lo tanto podríamos concluir con que los mejores escaladores están en una estatura por debajo de la media de la población de esa edad. Con lo cual ese mito de que la estatura ayuda parece que aquí ya se empieza a desmontar. Sin embargo, ¿qué factor influye mucho? El apeíndex. El apeíndex es la relación, el cociente entre envergadura y altura. Si ese cociente es negativo quiere decir que tenemos más altura que envergadura, con lo cual no favorecería para escalar. Y si ese cociente es positivo, cuanto mayor sea con respecto a uno, mayor es el apeíndex, mayor sería la relación entre envergadura y altura y por lo tanto favorecería para escalar. La literatura científica ya numerosos estudios lo concluyen con que es un factor que correlaciona bastante con el rendimiento. Se podría ver que un cuerpo en el que el tronco supone una proporción menor de la globalidad de ese cuerpo y los segmentos corporales, tanto piernas como brazos, suponen una proporción mayor, aunque no se haya establecido cuál sería ese ratio. Esa proporción de segmentos corporales que suponen las piernas, el tren inferior y los brazos, el tren superior, es mayor. Ese sujeto va a tener una mayor plasticidad y por lo tanto le va a ayudar en el rendimiento. Otro factor importante es el IMC, el índice de masa corporal. Los escaladores somos un perfil de deportista bastante ectomórfico, es decir, que pesa menos que la población normal y por lo tanto su índice de masa corporal es menor. Al final, aunque necesitemos músculo, también necesitamos tener una fuerza relativa bastante alta. Por lo tanto, si ese porcentaje de músculo es muy alto, podría estar condenando esa fuerza relativa. A excepción de la musculatura flexora digital, de la musculatura que más interviene en el agarre. Al ser una musculatura bastante pequeña, que hipertrofiemos esa musculatura va a suponer un porcentaje del peso corporal tan pequeño, que en ese caso sí que va a compensar esa hipertrofia y una sección transversal de esos músculos bastante amplia. Como Popeye, al final un cuerpo delgado, pero con unos antebrazos muy grandes. A raíz de todo esto, por supuesto, también influye el porcentaje de grasa corporal. El tejido graso no ayuda a la contracción muscular, por lo tanto, cuanto menor sea el porcentaje, más va a ayudar a tener una fuerza relativa mayor. Evidentemente, hasta cierto punto, al final, si tenemos un porcentaje de grasa corporal muy bajo, puede producir enfermedades y, consecuentemente, bajar el rendimiento. Respecto a la anatomía de la mano, la mano al final es una de las partes más importantes del cuerpo para escalar, porque al final es donde generamos la fuerza de agarre y con las estructuras que nos agarramos. Respecto a esta parte anatómica, aclarar una cosa. Lo que genera la sustentación es la fuerza, no la presión. Por lo tanto, al final, la superficie de la mano, el que sea más grande o más pequeña, no va a influir a priori en la fuerza que se genere. Es decir, una mano más grande no va a generar más fuerza en un rombo por el hecho de ser más grande. Va a generar lo mismo, independientemente de que apoye más superficie. Por lo tanto, en el agarre en rombo, en principio, no va a influir el tamaño de la mano. Por esto que os estoy contando, que al final lo que cuenta es la fuerza, no la presión. Y la presión es lo que sí que tiene en cuenta la superficie. Sin embargo, para las regletas, sí que puede influir el tamaño de la mano. No, porque al final, si tenemos unos dedos pequeños, la proporción de regleta que vamos a agarrar, proporcionalmente va a ser más grande esa regleta para unos dedos pequeños. O dicho de otra manera, para unos dedos grandes, una regleta de 6 milímetros va a suponer una proporción de sus dedos muy pequeña. Por lo tanto, va a ser un agarre muy pequeño. Sin embargo, unos dedos muy cortos va a suponer una proporción mayor. Por lo tanto, a modo de resumen y conclusión, dedos cortos pero anchos. Esto no quiere decir que esto sea siempre así. Habrá situaciones determinadas, agarres determinados en los que favorezca más una cosa y otros en los que favorezca más otro. Esto no es una regla universal. Habrá en algunos videos que favorecerá tener los dedos más largos o casos específicos en los que favorezca una cosa u otra. Pero en principio, por las razones que os he dicho respecto a la anatomía de la mano, parece que la mayor polivalencia y lo que más favorecería sería eso. Dedos cortos y anchos. Como os decía al principio, independientemente de que vuestro cuerpo no coincida con todos estos patrones antropométricos que os he estado contando, eso no quiere decir nada. Hay muchos más factores que influyen en el rendimiento. Y lo que os decía, nadie nos dijo cuando empezamos a escalar que tuviésemos el mejor cuerpo y la mejor anatomía para escalar. ¡Gracias!